Se estrenó hace una semana en Netflix y ya se convirtió en la película más vista en el mundo en la plataforma. Millones y millones de personas han disfrutado de La Sociedad de la Nieve, esta película de Juan Antonio Bayona que cuenta la historia de los uruguayos que en 1972 se accidentaron en la cordillera de los Andes. ¿La viste y te quedaste manija? Estas son algunas curiosidades que tenés que saber de La Sociedad de la Nieve. Bayona tomó la decisión de que la historia sea narrada por uno de los protagonistas, Numa Turcati. Sobrevivió al accidente, también a la luz y su muerte por una infección en una pierna fue el impulso final para que una expedición saliera dispuesta a atravesar los Andes a buscar el rescate. Su presencia en el viaje se confirmó a último momento y terminó siendo fundamental. Pero ¿quién fue Numa Turcati y por qué lo eligieron como el narrador de La Sociedad de la Nieve? Turcati tenía 24 años, era estudiante de Derecho y se decidió viajar bien sobre la fecha, estimulado por sus íntimos Alfredo Pancho Delgado y Gastón Costemalle. No tenía mayores vínculos ni con los jugadores del Christians ni con el Estela Maris, el instituto al que este equipo representaba. Jugaba al fútbol en el equipo San Ignacio de Loyola, que años después sería rebautizado con su nombre y era militante estudiantil. Cumplió 25 años el 30 de octubre, mientras estaban enterrados en el fuselaje después de una luz. Murió el 11 de diciembre y según narra Servino, en su mano cuando falleció tenía un papel que decía no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Pablo Biersi, el autor del libro de La Sociedad de la Nieve sobre el que se basa la película y productor asociado del film, le contó al país por qué eligieron a Numa Turcati como personaje central. Y quedaba claro que para tener a todos, si teníamos a uno de los que no estaban en representación de todos, teníamos a los 45. Entonces con un chico que muere el 11 de diciembre, un día antes de la expedición final, tenés la narración perfecta. Tras tomar la decisión, Biersi se comunicó con los hermanos de Numa Turcati para pedirles permiso y solicitarles que fuera él el centro de esta historia. La idea es que tu hermano puede representar a los 29. Y me explayé, no sé, horas estuvimos, me explayé y me preguntaba, él es súper serio, súper talentoso, súper bondadoso, es un ser superior. Entonces me dije, bueno, lo voy a hablar con mi hermana y te decimos. A Numa no le gustaría, porque es una persona muy humilde, el Numa que vos viste, no le gustaría, no le gustaría, no le gustaría el protagonismo. Es una persona humilde, sencilla. Él daba todo por el otro, todo por el otro, pero no le gustaría. Dije, no puedo creerlo, nos caímos para el abismo, pensé yo. Tres puntos, hace una pausa y me dice, pero a nosotros nos parece bien. Porque se merece el homenaje, se merece el homenaje. Entonces ya ven por teléfono a Jota, ya ven. En estado de euforia, dice, carta blanca, nos dan la posibilidad, nos dan la posibilidad. Yo no podía creerlo, parece pequeño, pero era todo. Es la carrera de posta, es la carrera de posta. Numa Turcati está interpretado por Enzo Bogrinsic, un uruguayo de 30 años que se crió en el barrio de la Gruta de Lourdes y fue al liceo jubilar. Estudió actuación en la EMAD y se desarrolló principalmente como actor de teatro. En 2018 tuvo una pequeña participación en La noche de 12 años y en 2021 llegó su primer protagónico con 9, película en la que interpreta a un futbolista inspirado en Luis Suárez. También actuó en series como Iossi, el espía arrepentido y Porno y helado y fue protagonista del cortometraje Noctilucas. Otra uruguaya que participa en la película es la actriz Alfonsina Carrocio, de 24 años y también egresada de la EMAD. Fue parte de Otra historia del mundo, película de Guillermo Casanova en la que actuó junto a César Troncoso y Néstor Gussini. También protagonizó Sangre Burdalac de Santiago Fernández Calvete y a principios de 2021 Nina y Emma. En La sociedad de la nieve, Alfonsina interpreta a Susana Parrado, la hermana de Nando Parrado. Agustín de la Corte es quien nace de Antonio Vicintín. Es uruguayo y fue jugador de rugby profesional. Jugaba en el club Trebol y en los Teros, la selección uruguaya con la que incluso discutió el Mundial de Japón en 2019 y por ese deporte ya conocía a Vicintín, a quien efectivamente interpretó en la película. Tuvo que bajar 27 kilos para esta producción. Maxi de la Cruz también tiene una participación en la película, interpretando al piloto del avión que cayó en la montaña. Además, Roberto Suárez, actor y director, interpreta al padre de Nando Parrado. Los otros uruguayos que aparecen son Agustín Berruti como Bobby François, Agustín Lain como Carlos Baleta, Federico Formento como Daniel Shaw, Luciano Chatón como Pedro Algorta y Pablo Tate como Francisco Nicola. Seguro te diste cuenta que Carlitos Páez Rodríguez es protagonista de una de las escenas más emotivas de la película, cuando interpreta a su propio padre, Carlos Páez Vilaró, al momento de leer la lista de los sobrevivientes del accidente. También reaparece al momento en que llegan los helicópteros del rescate. Pero la presencia de Carlitos Páez no es la única de un sobreviviente real de esta historia. Hay varios cameos, es decir, apariciones esporádicas en roles secundarios. Fernando Parrado se cruza con su personaje, el de su hermana y el de su madre, cuando llegan al aeropuerto de Carrasco. Dentro del aeropuerto pasa caminando Ramón Sabela, mientras quienes interpretan a Javier Metol y su esposa se están despidiendo de la familia. Coche Incierte es uno de los primeros sobrevivientes en aparecer en la película. En el comienzo, varios de los jóvenes se reúnen en un bar para convencer a Numa Turcati de viajar. Incierte aparece de fondo como uno de los clientes de ese bar. Un detalle emotivo es que Bayona, al enterarse de que Coche Incierte estaba enfermo, le permitió ver la película completa antes de su estreno. Coche falleció en julio de 2023. En la escena de la misa de la iglesia previo al viaje, en primera fila, aparece Daniel Fernández Strauch. Tras el rescate y ya en el hospital en Chile, aparece Roberto Canessa como uno de los médicos que asiste a los rescatados. Incluso se lo puede ver caminando detrás del personaje que lo interpreta a él mismo, el actor Matías Recal. Según los créditos de la película, también Antonio Vicentín y Gustavo Servino tienen apariciones y hay otros sobrevivientes que no están acreditados pero fueron parte del rodaje, como Roy Harley o Álvaro Mangino. Hay varios momentos en la película en que la fotografía, en esencial los primeros planos, generan una sensación de agobio e intensidad. Bayona, director de la película, habló con El País sobre esta característica. Visualmente, para mí era muy importante contar esta historia desde el corazón, desde las entrañas, desde dentro. A mí hay algo que me saca a veces un poco del cine latinoamericano que filman los extranjeros y es una mirada casi como turística, como centrada en lo exótico y por eso necesitaba unos ojos que miraban desde dentro. Para el desarrollo de esta característica fue clave el trabajo de un uruguayo, Pedro Luque, el director de fotografía de la Sociedad de la Nieve. Una curiosidad, Luque aparece en el momento del rescate como el camarógrafo que filma desde un helicóptero. Descubrí que él también tenía familia relacionada con los supervivientes y nos entendimos de maravilla. Y creo que además ayudó mucho su carácter uruguayo tan calmado, tan templado, para hacer frente a un rodaje tan difícil con tantas adversidades. La película se rodó en España, Uruguay y Chile. El director, Juan Antonio Bayona, quería que la película se filmara en los lugares donde ocurrieron los hechos. Pero dado que el Valle de las Lágrimas, el lugar real del accidente, está ubicado a 4.000 metros de altitud, fue prácticamente imposible filmar ahí y la producción tuvo que buscar otra alternativa que fuera lo suficientemente accesible y que generara en el público la sensación de estar realmente en el lugar de la tragedia. Fue así que todo lo que pasó en la cordillera se filmó en las montañas de Sierra Nevada, en España. Pero esta locación tuvo que modificarse para acercarse realmente a lo que vivieron las víctimas. Como no había nieve durante el rodaje, se tuvo que crear el paisaje nevado de manera artificial. Para esto se necesitó una combinación de materiales como polímero y celulosa. Allí construyeron una reproducción de la montaña de más de 90 metros cuadrados, así como un escenario a 2.000 metros de altura para rodar las escenas interiores y las de tormenta. Por otro lado, las escenas que involucran a los familiares se rodaron en distintos lugares de Montevideo. Y si bien los actores no filmaron realmente a la cordillera de los Andes, un equipo liderado por Alejandro Fadel acudió al lugar del accidente para realizar tomas de apoyo que luego fueron intercaladas con las de Sierra Nevada. En muchas salas de cine de Uruguay, las personas se quedaron en sus butacas por varios minutos luego del final de la película. Si no fuiste uno de ellos o si te quedaste procesando la película y no prestaste atención a los créditos, hay un par de agradecimientos que quizás te generen sorpresa. C. Marrón, la productora uruguaya que trabajó en la película, le agradece a varias autoridades y jerarcas del país, como el presidente Luis Lacalle Pou, la intendenta de Montevideo Carolina Cose y el ministro de Cultura Pablo da Silveira, entre varios otros. Y Bayona, por su parte, le agradece al director de cine Guillermo del Toro y a su propio hermano, Carlos, por estar a su lado desde antes de nacer. Hay dos cosas que la película no cuenta de forma exacta. Una de ellas es que el avión no viajó directo de Montevideo a Santiago de Chile. El 12 de octubre salió el vuelo, pero tuvo que parar en Mendoza, Argentina, porque las condiciones no estaban dadas para cruzar la cordillera de los Andes. El vuelo hacia Chile finalmente se retomó el día 13 de octubre. La otra es que después de 72 días en la montaña, los uruguayos fueron rescatados, pero el rescate se realizó en dos días. El primer día, los más débiles fueron subidos al helicóptero, pero siete de los sobrevivientes debieron permanecer en el fuselaje una noche más, junto a tres rescatistas chilenos. Según contó Roy Harley, los rescatistas tenían miedo de dormir con ellos y solo una persona se animó a quedarse en el interior de aquel avión. Les dieron alimentos y al día siguiente finalmente fueron rescatados. ¿Terminaste este video y seguís manija? En el país podés encontrar un montón de curiosidades y notas más sobre el fenómeno La Sociedad de la Nieve. Y además podés escuchar Andes, 72 días en la montaña, el podcast que lanzamos en octubre de 2022 a 50 años del accidente de los Andes y que te dejo en la descripción de este video. Y también podés ver un documental que se encuentra en este mismo canal donde los sobrevivientes cuentan su historia.